Hola, seguro como ya leyeron en la descripción del teléfono, así es, aquí me encuentro con mi perro Walker que le diagnosticaron cáncer hace más de dos años y tres meses tenía cáncer del riñón y se le explotó el cáncer en el riñón y se le fue para todo el estómago entonces los veterinarios le diagnosticaron máximo tres meses de vida y ya lleva dos años y tres meses y está enterito y eso les voy a decir gracias a qué y qué medicina nos encontramos una veterinaria en Nueva York que solo actúa con medicina natural y les voy a enseñar ahora cómo le damos la medicina y qué medicina la primera medicina y la más importante es un polvo chino, no sé cómo se llama pero es un polvo chino que se le liga con esta otra que se llama Pectacol otro polvo que se le da con un poco de calcio en polvo también y esta otra que es como una vitamina para que le dé hambre y todo, entonces todo eso se le liga esas son las primeras, después vienen otras más, todo eso se le liga y se le hace un liquidito que ya lo tengo preparado aquí y yo se lo doy con una jeringuita chiquitica yo vi este vídeo que la gente le dan con el jeringuillón grandísimo entonces está muy grande, tiene que abrirle el perro la boca entonces se lo das con esta jeringuita más chiquitica, así van a ser más intentos, pero miren los perros aquí él tiene, no tiene ni que abrir la boca aquí tiene, entre diente y diente ellos tienen unos huequitos entonces entre esos huequitos le meten la jeringuilla sin abrirle la boca y él solo lo traga y así le da miren, no hay que abrirle la boca él sin abrirle la boca nada más le sube el cachetico entre diente y diente se lo traga y así se le da esa parte de la medicina que es la más importante que tienen polvo chino verdad que esta veterinaria era lo máximo nos mandó y el perro ya lleva dos años y tres meses le diagnosticaron cuando más, tres meses al máximo y ya va por dos y tres entonces esto es muy importante también esto es una leche en polvo de la placenta de la vaca que se le da una vez al día y se le da, casi siempre se lo damos a las tres de la tarde entonces esa primera que le di ahora se le dan las dos comidas por la mañana y en la noche y entonces después vienen todas estas pastillitas que son vitaminas, naturales pero entonces ya yo se las tengo aquí en una vasijita y se las echo en la comida y él se las come con la comida y entonces el que está interesado que tenga un perro con cáncer y quiera más o menos como tratarlo se puede comunicar conmigo no sé de qué manera podré ponerle en contacto con esa veterinaria que es en Nueva York pero aquí está el perro le diagnosticaron tres meses al máximo algunos decían que una noche otros que una semana y después que tres meses mira aquí está entero lleva dos años y tres meses y tiene doce años no que sea un niño tampoco tiene doce años pero gracias a esta medicinita china que es una maravilla no sé qué cosa es porque está en chino pero esas tres mezclas el perro ha durado y al paso que va tiene doce años y muchos más así que el que quiera que se ponga en contacto yo pudiera mandarle el número a la veterinaria es lejos es en Nueva York pero para Nueva York es a tres horas de la ciudad de Nueva York así que aquí lo tengo con mi perrito y míralo como está nuevecito de paquete